La utilidad del sargazo en la industria textil y alimentaria quedó confirmada en agosto pasado luego de que una empresa cancunense recibiera el premio Latinoamérica Verde en Guayaquil, Ecuador, al proponer a científicos de distintos países un plan piloto de alginato de sodio a partir de sargazo. El objetivo de la empresa Creamos Más, SADCB, es extraer ese polisacárido de las paredes celulares que componen las algas marrones, cuya propiedad es gelificar la consistencia de algunos alimentos al combinarse con una fuente de calcio. Su procedimiento, que emplea reactivos recuperables y menos dañinos con el medio ambiente, ha sido avalado por un panel latinoamericano que respaldan, entre otros, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Luis Miguel Macián Nebot, uno de los promotores de este proyecto, declaró a Nitu.mx que en estos momentos están en una etapa de expansión, pero es redituable. Según sus cálculos, procesar una tonelada de sargazo les cuesta hoy 150 mil pesos. En entrevista con dicho portal especializado en noticias turísticas, Macián Nebot explicó que hasta el momento trabajan en una planta piloto. El reconocimiento a esta empresa despeja algunas dudas sobre el uso de la macroalga para insumos humanos, pues de cara a la contingencia actual provocada por la ola parda, algunos expertos han declarado que esta no puede ser aprovechada con ese fin. Según el video de presentación del galardonado proyecto, los jóvenes cuentan con el auspicio de la Universidad del Caribe, el CONACYT, la Universidad Politécnica de Quintana Roo, la Universidad Riviera y el Instituto Nacional del Emprendedor.